Hola, Star Meteorologo Chris Bianchi con su Night News pronóstico en español y tras tres o cuatro días de nubes y lluvia y temperaturas máximas solas en las cuarentas y en las cincuentas, finalmente estamos hablando de sol y esto comenzará una semana mayormente seca, despejada y con temperaturas muy, muy altas con máximas en las setentas y en las ochentas hasta la semana que viene. Ahora, comenzará como está diciendo este tiempo y este jueves y este viernes mayormente soleado con máximas en las setentas y en las ochentas, el viernes temperaturas alcanzarán ochenta grados en Denver con cielos mayormente soleados y con una brisa con vientos entre diez y veinte millas por hora, pero el sábado mucho más caloroso con el máxima que puede alcanzar ochenta y seis grados con cielos mayormente soleados otra vez. Un frente frío débil llegará el domingo y eso bajará temperaturas a las setentas, pero temperaturas regresarán a las ochentas el lunes y el martes de la semana que viene. Soy meteorologo Chris Bianchi con su Night News pronóstico en español.